¡Grabando! Demole play al video ¡Chao, chao! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué se puede imaginar? La vida, el universo, el cosmos Por hacerme la actitud Pasó algo increíble Esto es para que acrediten De que ciertas cosas que circulan por internet Son reales Existen Existen los concursos ¿Y qué nos pudo haber sucedido? ¡Ganamos! Gracias, gracias, gracias Ganamos un concurso De El Pai Videos Y Raidemax Argentina Así que Dos cuentas a las cuales están más que invitados A seguir tanto de Raidemax Como de El Pai Video ¿Qué hay en esta bolsa? Específicamente es el premio Reconvertido Porque el premio que nos ganamos Nosotros somos un equipo Sí Y era individual Así que decidimos Cambiarlo por algo que sea Dual Que nos sirva a la aventura Que sea práctico y funcional Así que Así que ese premio está Aquí adentro Acaba de llegar Y qué mejor que compartirlo con todos ustedes Para ello necesitamos Una tijera Sin dañar lo que hay adentro Obvio 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 Les cuento que no me siento muy bien hoy Vamos Vamos Arriba Si me ven un poquito de ahí Es como que esté mea Siempre que hicimos cosas de Raidemax Por cierto Veníamos charlando con ellos Son personas muy copadas Se atienden re bien Pero no sabíamos que iba a ser el universo El que nos iba a contactar con Raidemax O el concurso Entre el PAI y Raidemax Bueno Aquí están Han llegado las cosas Nos atendieron de 10 No tuvieron ningún inconveniente En ayudarnos Y ayudarnos En encontrar el producto que necesitábamos Así que Nos llegó No pagamos un precio El envío Estaba contemplado en el sorteo O fue una gentinesa de Raidemax La cual Muchas gracias Algo que la aventura necesitaba ¿Qué es esto? Y ahora vamos a ver Lo descubrimos todo Zarpadísimo 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 Mirá que moscura Acá está el logo Raidemax Sujecciones Estos son 30 litros de capacidad Claro Bueno con esto lo podés usar para el kayak Para la moto Para lo que quieras Acá no entra el agua Nosotros vamos a poner Nuestra bolsa de dormir Sí Las bolsas de dormir Ropa Zapatillas Eso va a ir arriba De los baúles Así que bueno Ahora Donde vean estos dos puntos amarillos En la moto Somos nosotros Está muy bueno Me gusta Para equilibrar el peso Cambiamos por dos Bolsos Estanco De 30 litros Los cuales van a ver Tanto en las fotos Como en el propio viaje Ya este mes Como todos saben Y van siguiendo Nuestra historia En Instagram Y en Facebook Saben que vamos a viajar Y acá están los bolsos Hermoso Hermoso Este tiene otra tonalidad ¿Verdad? Sí Perfecto Un negro y un gris Excelente Buenísimo Así no nos confundimos Cuando carguemos las fotos Gracias a alguien Por ese detalle También lo pensaron ¿Qué hay acá? Segundo objeto Que pensamos Que nos haría Super falta Era Como verán Viene todo impecable Viene todo protegido Esto viajó Un correo Y miren como llegó Ni un rasguño Nada ¿Qué es eso? Un poquito ¿Qué es esto? La super mochila Entonces la mochila Estanco ¿Por qué? Porque pensamos Que no todo el tiempo Estamos arriba de la moto Sino que también Podemos hacer trekking Y demás Y podemos llevar Nuestras cosas aquí O tener las cosas a mano En la carpa O nos toca Dejar la moto En un lugar Está buenísimo Está muy buena Sarpada está Inclusive es negro Que nos encanta Me encanta Es la sumatoria De todos los colores Sí Me encanta Está buenísimo Es hermoso Y bueno Que mejor que una mochila ¿No? Exacto ¿Y hay algo más En la bolsa? ¿Y hay algo más en la bolsa? Llegaron Estos son los tuyos Mirá No Este es el tuyo Y este es el tuyo Mirá Ahí están las tallas Mirá 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 que llegó Ah Ah Esa es una mochila Qué fuerte La mochila Esa puede llevar de todo Buenís Pero son lindos Mirá que bonito Bien construidos ¿No? Este es un S Decía Entonces es ese S Va No sé ¿Vos sacaste ese de acá? ¿Y te va bien? Y los dos me van Y toques Esto grande Sí Bueno Pero vos tenés la mano Más chica A ver Me voy a probar No Este es un M Acá dice M Y acá No yo me probo Y acá dice S Qué desastre que somos Ay a ver Menos mal que Le dije un S Ese va mejor Sí Ese va mucho mejor Bueno Seguimos con el video Y acá están Los guantes Estos me van a ver Mejor Sí Puntito Viajábamos con unos guantes Casi domésticos ¿No? Teníamos unos guantes comunes Que habíamos comprado En el barrio de Once Y ahora tenemos ¡Mortal! Por primera vez Guantes de Motor Sí Son unos guantes Marca Motor Sí Ambos Ambos guantes Son marca Motor Estos y muchos más Productos los encuentran En el Radio Max Sí Gracias Radio Max Gracias del Pai Videos Gracias por este concurso Bueno Cambiamos el premio Que era una campera Que era una campera También de marca Motorman De Motorman El modelo Tommy Que está espectacular Sí Pero no Servía mejor esto Pero ya teníamos Porque nosotros usamos JL indumentaria Que las camperas Están personalizadas Y están buenísimas Y no sé Tal vez porque son las nuestras Son las mejores Cambiamos el premio Por algo que sí Podemos utilizar En la aventura Y nos parecieron Que a lo que te ponés Mucho en la moto Es a las lluvias Así que Equipo estanco Esto era un sueño Sí Ni lo esperábamos Ni lo esperábamos No sé si lo íbamos A poder comprar ahora No estaba tampoco En los planes Comprarlo ahora Precisamente Así que bueno Capaz que los guantes Íbamos a buscar Los guantes sí Porque no íbamos a salir A la ruta sin protección Pero bueno Sí, nos encantó Son súper cómodos Y bueno Más que conformes Más que conformes Así que bueno Gracias Usen guantes Sí Usen casco Usen ropa con protecciones Cuídense en la ruta La vida es una sola Hay que vivirla Hay que disfrutarla Pero tomen conciencia Exacto Manejen a las velocidades prudentes Cuídense Hay que disfrutarlo Ah, sí Ahora con guantes Sí Con guantes Buenas vidas Y buenas rutas Sí Creo que sí Sí, me traigo Me encanta ¿Qué te parece? Me encanta Ya quiero ver cómo quedan en la moto también Hay que anotarse en los concursos Sí Yo me anoto en todos los concursos Todos los concursos ¿Qué hemos escuchado? Ah, ceo buat ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias!